La gran riqueza natural del departamento del Bichada convierte a su capital puertocarreño en un lugar propicio para el avistamiento de aves. Durante esta época del año también se pueden observar unas aves que son migratorias y hacen de este lugar un punto en su ruta. Baker Castañeda lleva más de siete años como avistador de aves en puertocarreño y expresa que la actividad se ha convertido en una pasión para él. Cuando empecé no sabía nada y ya ahorita pues sé más o menos un poco, conozco casi todas las de la región. Cuando empecé podía identificar cinco, diez, quince especies. Ahorita ya he logrado en un par de días identificar 300, 306 especies. Todos con suerte y ya pues conociendo el lugar, conociendo el sitio, ya sé a dónde dirigirme para encontrar alguna especie que quiera mirar. Durante esta temporada la actividad del avistamiento de aves toma más fuerza en puertocarreño debido a los nuevos visitantes. Esta época es súper importante porque es como la transacción de clima, ¿sí? Donde entra pues la lluvia, de seco a lluvias. Entonces sí, hay varias especies, más que todo acuáticas, que están como haciéndose esa migración. En este momento empiezan a llegar aves migratorias. Tenemos muchas aves como la águila pescadora, tenemos el ganso del orinojo, tenemos el gabán, tenemos la pava de onda, que todas hacen parte de este gran ecosistema. Debido a la gran variedad de aves que se pueden observar en puertocarreño, la actividad del avistamiento de estas especies también hace parte de los paquetes que ofrecen los diferentes operadores turísticos en las fincas, reservas y este, en humedal de importancia internacional más grande de Colombia, el río Vita. La idea es la identificación de todas estas actividades turísticas que son muy importantes y que nos puede traer más turistas al departamento. Entonces lo que estamos haciendo es una campaña, vamos a empezar una campaña de promoción a través de la identificación y tomas fotográficas y de videos de todas esas actividades que se pueden realizar acá en el municipio. Han sido más de 580 especies de aves que estos fanáticos del medio ambiente han podido registrar en el departamento. Entre los elementos recomendados para realizar el avistamiento de aves se encuentran los binoculares, la cámara fotográfica y una guía de identificación de aves, entre otros objetos. Con ellos usted podrá realizar esta actividad de una manera más profesional. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13.